¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, Zaragoza! ¡Ale, ale! Ahora mismo sabes que sale el autobús para Zaragoza y entonces podríamos desconectar un poquito el ser humano inconscientemente y creo que hemos competido otra vez muy bien, con un once también muy novedoso, con mucho maño en el once inicial, con chavales jóvenes. En línea general la valoración es muy positiva, muy positiva por todo, por la cantidad de cosas que hemos visto los chavales, con automatismos que hemos conseguido, pero como digo yo, es un antes y un después porque la verdad que la semana que viene ya empieza la verdad, la verdad porque tenemos el trofeo en casa y luego tienen que empezar a venir compañeros para reforzar, no es una cosa que diga yo, que sabemos todo el mundo que tiene que suceder y a partir de ahí, pues bueno, luego nos quedará todo el mes de agosto para ir recibiendo a los próximos compañeros. El cómputo general, como bien dices, al final es positivo en todos los aspectos, no le puedo reprochar nada a los jugadores, en comportamiento, como no puede ser de otra manera también, porque son profesionales, sobre todo en lo que es fuera también del campo y luego cada vez que hemos competido ha habido una franja de muy pocas horas de recuperación e intentar dosificar el equipo hoy con otro once y luego, pues bueno, que les varié ese también un poquito. Algunos jugadores han jugado 25 minutos, otros menos, con la mala fortuna que al final nos han empatado, pero también es bueno que también sepamos que no todo se puede ganar y que todas esas circunstancias pueden suceder. Pero en líneas generales, más allá del resultado, más allá de esos automatismos, a nivel de muchas veces el aspecto colectivo, que lo valoramos porque el fútbol es un juego colectivo, miro muchas cosas muy positivas de jugadores a nivel individual y esa es la parte que me llevo. Hay que mirar la botella siempre medio llena y es cierto, si a lo mejor hubiésemos venido con más efectivos en ciertos puestos, por nombrar el aspecto lateral derecho, pues a lo mejor no hubiésemos visto Ángel, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, Ángel puede ser una sorpresa también de lo que puede funcionar. El mismo Pablito, viene unos días el chaval y hoy creo que ha jugado un buen partido también con su desparpajo. El tema de Puche, no me gusta el deber, pero bueno, ya que me preguntas un poquito, el tema de Puche, los demás ya los conocemos más, han jugado conmigo incluso el año pasado, el tema de Javi que había jugado, pero el tema de Puche hoy también ha sido sensacional, ha hecho un trabajo de venga, de enmarque, de ruptura, peleando ahí con dos centrales. El gol que hemos metido ha sido una transición perfecta, ¿no? De tres toques y porque hemos ido al espacio. Si no pusimos a esperar por detrás del balón, pues a lo mejor esa jugada no se produce. Todas esas son circunstancias que le añades al aspecto colectivo, es la satisfacción que me llevo como entrenador. El club quería, me va a cortar la lengua a Miguel, el club hoy quería haber hecho efectivo, pues bueno, varias novedades referente a llegadas. Bueno, pues se ha paralizado unos días, se va a paralizar unos días, pero bueno, es inevitable. Al final, las cosas no salen muchas veces como uno quiere, pero lo que nadie puede dudar es que, me iba a decir, a mi fecha es que ya lo he dicho, el trabajo por parte de la edición deportiva de Miguel está haciendo un trabajo titánico de muchas horas, como digo yo, de noche a noche que estuve tomando un café con vosotros, sabéis que ya también era un poquito tarde, que eran las doce y pico de la noche, después estuvimos hablándole yo otra vez, llevaba un trabajo, pero al final las cosas van despacio y tenemos que tener mucha paciencia todos. No, son cosas del fútbol ahora mismo, son cosas del fútbol, es decir, el club en líneas generales quería, por lo que se ha visto, se me va la lengua y ya encima me preguntáis, ¿no? Pues al final ahí por un detalle u otro, pues a lo mejor hasta la semana que viene no se puede hacer esas cosas. Pero que estemos mandando también, y aprovecho vuestro micrófono a todo el mundo, la paciencia, que vamos a hacer muy buen equipo, pues siempre lo digo y que yo creo que próximamente se podrán hacer ya llegadas. Porque lo ha dicho también Miguel, por atida por pasiva, en una comparecencia que hizo la empresa temporal, lo he dicho yo, pues vosotros lo sabéis, hay posiciones en las cuales se han marchado compañeros, hay alguna lesión ahora mismo de una serie de meses, es decir, en todas las posiciones más o menos siempre puede haber una sorpresa. Fue el rugido del león, yo el que me despertó, fue el rugido del león, yo el que a mis ojos abrió, fue el rugido del león, yo... Música ¡Gracias!